¿Qué es lo que más me impactó al entrar? El tema de capacitarnos para atender a las personas con discapacidad, pero yo no sé, creo que trasciende, que no es una cuestión solamente casual, me parece que tiene que ver con una cultura que debemos trabajar para reformarla. Pero por suerte creo que se entendió muy bien, fue un reconocimiento que les hice. Y después me gusta mucho que se esté trabajando casi en silencio, porque no se conoce mucho esto, pero ahí se nota que hay una marcada preocupación por acompañar, por atender, y por avanzar en el tema de cambiar este paradigma de la discapacidad, que en este nuevo siglo, por suerte, no sólo viene como un movimiento de cambio, sino también se nota que viene acompañado por leyes, por una legislación que abre un paraguas importante. Y estas cosas lo que me parece que hacen es que esa legislación, que es tan moderna, tan progresista, tan inclusora, debe acompañarse con hechos concretos de trabajo en el territorio, en el campo, con la gente, porque si no es una hermosa letra muerta de la propia ley. Gracias.